Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Una mujer de 73 años, es juzgada por hechicera y por causar cólicos a sus vecinos en una comunidad aborigen de Perú, y la mayoría del pueblo vota por quemarla viva. Su cuerpo ardió durante tres días para eliminar los rastros. Uno de los presentes grabó lo sucedido con un teléfono celular. Diversos analistas rusos advierten que Estados Unidos podría estar tramando un golpe de estado en Filipinas, para derrocar al incómodo presidente, Rodrigo Duterte. Según los analistas, los daños que la salvaje política contra el narcotráfico de Duterte está causando en la mafia narcotraficante del país, podría empujarlos a participar en un golpe de estado contra él, en el que probablemente se implicarían los Estados Unidos, incómodos por el acercamiento de Duterte a China y Rusia, y el peligro que ello representa de perder sus bases militares en Filipinas. Según el politólogo Vladimir Kolotov, el líder filipino Rodrigo Duterte, está arriesgando su puesto e incluso su vida en sus contantes arrebatos contra Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, a causa de su lucha salvaje contra el narcotráfico en Filipinas. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirma que la creciente influencia del ateísmo y el agnosticismo, está llevando a la gente a no temer el castigo de Dios y a no respetar las leyes, cometiendo crímenes atroces. Duterte utiliza este argumento para defender la reimplantación de la pena de muerte en Filipinas, porque según él, es la única manera de hacer cumplir la justicia, cuando Dios no actúa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, afirma que Estados Unidos mantiene la prerrogativa de ser el primero en realizar un ataque nuclear en caso de conflicto. Algunas potencias nucleares, como China, se comprometieron a no ser los primeros en emplear armas atómicas, pero Estados Unidos y sus socios de la OTAN, no renuncian a esta opción. Últimamente circulaban rumores en Washington de que el presidente estadounidense, Barack Obama, se disponía a hacer una declaración de renuncia a esta prerrogativa, e incluso, dos parlamentarios estadounidenses presentaron un proyecto de ley para prohibir al presidente estadounidense ser el primero en lanzar un ataque nuclear, sin una declaración de guerra previa por parte del Congreso. Un helicóptero de la policía del sur de Gales, Reino Unido, hace pública una grabación donde aparece un objeto volante no identificado, sobre la ciudad de Bristol. El objeto resultaba invisible al ojo humano, y fue captado íntegramente con una cámara infrarroja, de lo que se deduce que desprendía calor. La propia policía ha descartado que el objeto fuera un globo o un farol chino. Cabe destacar que el video ha sido publicado por la propia policía aérea, en su cuenta de Twitter. Expertos advierten que el sistema bancario de la zona euro podría implosionar, arrastrando al euro, si el gobierno de Angela Merkel permite la caída del Deutsche Bank, justo cuando las acciones del gigante bancario alemán, han alcanzado mínimos históricos. La inquietud se ha extendido a otros bancos. El rival del Deutsche Bank, el Commerzbank alemán, también ha visto caer el precio de sus acciones en casi un 3%, tras afirmar que recortará hasta 9.000 puestos de trabajo, en un enorme esfuerzo por reducir costos. El gobierno de la ciudad de Moscú, sustituirá el software de la compañía norteamericana Microsoft, Microsoft, por programas de origen ruso, en miles de computadoras en sus oficinas. La decisión llega después de que Vladimir Putin, presidente de Rusia, instará a las autoridades a reducir la dependencia de la tecnología extranjera. Revelan que más de 10.000 barriles con sustancias tóxicas y restos oxidados de una antigua base militar estadounidense, han provocado altos niveles de contaminación en Groenlandia. Pese a las peticiones al gobierno de Estados Unidos para que limpie la zona, existe una cláusula que exonera al país de devolver el área ocupada en el mismo estado en el que le fue entregada. Durante su visita a la reciente Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió la creación de un ejército nacional, conformado por los llamados combatientes rebeldes moderados, cuyo objetivo sería derrocar a Bashar al-Assad, y que según el gobierno sirio, ejercería de paraguas para los grupos terroristas en Siria. Según Erdogan, esta nueva entidad sería mantener la seguridad en una zona de exclusión aérea en Siria, que aún no ha sido creada, y que podría provocar una grave escalada del conflicto. La policía alemana mata a tiros a un refugiado, que intentaba vengar la violación de su hija de 8 años de edad. El violador, otro refugiado de 27 años, había abusado sexualmente de la niña, y fue detenido por la policía. Entonces, el padre de la niña se precipitó sobre él con un cuchillo para matarle, y la policía le abatió. Por primera vez en la historia, Noruega posee dos naves de espionaje, bajo el pretexto de vigilar las actividades militares rusas en la zona estratégica del Ártico. La reestructuración de bases militares rusas en la zona del Ártico, desde Murmansk hasta el lejano oriente de Rusia, ha llevado al servicio de inteligencia de Noruega, a creer que necesita más capacidad de vigilancia, y han botado dos barcos de espionaje electrónico. Muere otro joven negro a manos de policía de Estados Unidos, tras recibir disparos mortales de la policía de la localidad de El Cajón, Calicenia. Según la policía, el fallecido, de 30 años y aún no identificado, se negó a cumplir las órdenes de los agentes policiales de levantar sus manos. Un desempleado británico se gasta 26 mil dólares para parecerse a David Beckham, en diversas operaciones de cirugía plástica. El joven planea gastarse 40 mil dólares más hasta completar el proceso. De momento, se parece más al dictador norcoreano Kim Jong-kun, que a David Beckham.